Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a una batallita rápida. Tom Bombadil, ¿cómo estás tío? Me pides en los comentarios a ver si podemos hacer una batallita con la costa del vampiro. La verdad que sí que me molaría, hace mucho que no hacemos una batalla con ellos. Y bueno, nos da olor a pólvora digo. Vamos a hacer lo que mejor se nos da, que es usar la pólvora. Costa del vampiro, vamos por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mientras vemos contra quien nos enfrentamos, lo primero va a ser contar unas cuantas unidades de bombetas. Son económicas, las pueden hacer bastante bien. Podemos meter a la Nessa con la red y tal, que vaya a ir echando cuerpo a cuerpo. Vamos a llevar la pata, total va a estar rondando por nuestra zona. Podríamos meter un capitán de la flota. Dejamos la provocación, las constantes estas vampíricas ya las conocéis, las vamos a dejar, que siempre vienen bien. Dejamos la curación solo, la invocación de Nehek. Todo lo demás lo vamos a quitar. Simplemente vamos a dejar el viento de la muerte, que puede venir bien. Y las curaciones. Vale, joder tío, que rápido. Vale, para agarrar infanterías, nos podría venir muy bien aquí contra las unidades de los hombres bestias. Una buena cantidad de sirenas, ya que no deberían de tener bonificación contra el gran de ellos, así que podemos hacerlo bien. Podríamos contar también... Claro, es que si metemos la artillería, aquí sí se nos van a joder, ¿sabes? Vamos a meter una de las banderas de las profundidades que acompañe a nuestro general. Y voy a poner cañones. Un par de cañones. Tres cañones. A tope. Y son bien, hostias. Van sobre los 50 puntos, aquí se los ponemos. La guardia de las profundidades, perfecto. Vale, ya está. No he mirado el mapa. Vale. Con los cañones vamos a ver si podemos reventarle algún ejército. O algún... El minotauro este de bronce. O algo así. No he puesto al tubulario este de polvorín. Con la sirena me temo mucho terror. La verdad que creo que contra infanterías lo tienen que hacer bien. Ahora veremos. Es una apuesta arriesgada. Hostia, este mapa se caen. Pero bueno. Uf, me marcan muy mal. Tropas enemigas, pocas. Pero es que nosotros somos pocos también. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Por aquí voy a meter una unidad. A meter buenos tiritos. Esta la voy a poner más por aquí. Y esta la voy a poner aquí. Bien juntas. Pam, 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 pam. Vale. Yo creo que puede venirnos bien. Unidades de bombetas. Esto luego la podemos poner más para adelante. Que la voy a poner aquí. Esta también la voy a poner aquí. Esta es ahí. Todos a disparar con el escudito. Que no toquen. Vale. Los generales con esta guardia de las profundidades. Los vamos a dejar aquí en el centro. Y las sirenas van a tener que hacer aquí. Un desempeño. Interesante. A ver qué tal lo hacen. Vamos a meterle aquí el grupo. Por parte de las sirenas. Daño mágico. Penetración de armadura. Y causamos terror. Así podemos hacer una especie de terror bomb. Taurox. A tope. Disculpe. Tauro en teoría está recibiendo proyectil, aunque parece que no estamos haciendo mucho daño. Por aquí sí es verdad que conseguimos aterrorizar mucho. Cuidado con estas sirenas que no sufran daños. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos aquí contra estos murciélagos. También por aquí. Por aquí vamos. Ayuda aquí tú. Espero que no hagan mucho daño amigo. Retrocedemos. Ahí vienen las cosas que verdaderamente van a doler. Vamos a disparar por allá. Por aquí hemos reventado. Bien Tauros. Evienta Tauros. ¿Dónde está Tauros? A disparar ahí. Hostia, la fuerza alada. Tauros aparecando. Tauros ir a caer. Olvido a una venña y haya fuased. Tauros keluar el gran consolido. Vai bailar. Tauros ir a dispar dar mean. Tauros ir a la rala. Sirenas, buenas de venir aquí, a Tauros. Vamos a ver la repetición y analizamos un poco. ¿Habéis visto el Terror Bomb? ¿Habéis visto el Terror Bomb? He escuchado, estábamos enteros. Vamos a ver, batallas, repeticiones. Vamos a analizar el daño. Nada más empezar la barra de poder estaba muy en contra. Y esos cañonazos parece ser que Tauros ha podido esquivar bastante, pero bueno, habían perdido ahí toda la potencia. Vamos a analizar aquí un poco el combo, lo que realmente ha funcionado. El bajo liderazgo de las unidades de los hombres bestias cuando son dañadas, sobre todo por nuestras bombetas, se ha sumado al terror que meten las sirenas. Vamos a hacer esto un poquito cinemático para que se quede bien. Así, os meteré también un poquito de lore, ¿vale? En esta batalla, siempre en los comentarios os lo pongo. Bueno, vamos a analizar aquí un poquito. Tenemos peña de artilleros piratas zombies con esas bombetas que hacen un daño increíble a la infantería. Encima la munición trae aquí daño por fuego, aunque no va a ser lo más interesante, ¿no? Contra los hombres bestias directamente, pues vale, daño por fuego y ya está. Pero duele mucho, ¿vale? Esto con unidades así bastante cerradas duele muchísimo. Son como las minas prácticamente de los mineros enanos. No tan dolorosas, pero también hacen bastante daño y desgastan mucho antes de llegar cuerpo a cuerpo. La función de ellos va a ser desgastar, aunque tienen muy poquito alcance, todas las unidades de infantería con despleo en vanguardia, que normalmente te tienden a meter los hombres bestia, en el frente. Y para intentar evitar a Taurox, es que es como que lo olía, ¿vale? Hemos metido tres unidades de cañones, las carronadas, que nos llaman aquí, para la costa del vampiro. Unidades con buena puntería, disparan y hacen bastante daño, aunque no sé hasta qué punto le consigue hacer daño a Taurox. Y, bueno, buenas hostias con penetración de armadura, ya las conocéis. Los cañones son para entidades grandes y las hemos traído aquí. Para defender todo esto, vamos a tener que contar con las cinco unidades de sirenas. Unidades espectrales que causan terror y penetran armadura de sirenas o travelos, como los queréis ver. Yo, más que sirenas, esto lo veo gato por libre, ¿vale? Penetramos armadura, somos fantasmales, así que si el ribano ha metido daño mágico, vamos a estar cómodos. En hombres bestias no hay mucho daño mágico que hacernos, así que creo que vamos a hacerlo bastante bien. Ese terror puede venirnos de puta madre. Los hombres bestias cuando son debilitados huyen, así que viene de maravilla. También contamos con una unidad de la guardia de las profundidades con la alabarda. Son demasiado caras para mi gusto, pero bueno, vamos acorazados. También van a necesitar penetración de armadura, así que en hacernos daño. Y bueno, eficaz contra grande, ya lo conocéis. Contamos con furia asesina. Y bueno, traen aquí el ansia que regeneran un poquito, pero vamos, como si no lo llevaran porque prácticamente ni se nota. Como generales tenemos a Aranesa, ¿dónde está? Salamarga, ¿dónde está Aranesa? Ah, aquí en medio, no lo había visto. Aquí está también. Mírala, ahí con su alabarda también de hueso. Alguna criatura marina será. Perfora corazas, tenemos bonificación contra grande. También nos va a venir bien, obviamente, con minotauros y cosas. Así que viene de perlas. Viene la red del pescador, que paralizamos a un enemigo y encima le quitamos daño cuerpo a cuerpo. Lo hemos tirado con ese esfuerzo alado que ha durado un segundo. A nuestro, vamos, en nuestras manos ha durado un segundito. Nos lo hemos reventado bastante fácil. Todo es en cubierta, que mejoramos aquí la potenciación en área. A ver, ¿es en área o es uno mismo? Potenciación en área, así. Y, vale, tenemos también la suerte de Manan, que nos da resistencia a los daños. Esto sí que es para nosotros solo. Y bonificación cuerpo a cuerpo. Y la constante, que da bonificación contra grande. O sea, es un alabarda esa. Vale, hemos metido también el capitán de la flota vampiro. Que viene bien porque trae la provocación, que es la malición que quita velocidad, armadura y defensa cuerpo a cuerpo. Así que por ahí le va a entrar mucho daño, siempre que se lo tiremos a un personaje. Aunque no dura mucho esto, solo dura 17 segundos. Así que hay que ser rápidos y tirárselo en el momento adecuado. Viento de la muerte, que es un parabarrer. Parecido a la cabeza ardiente, pero no tan larga. Más que nada también parabarrer infanterías duras, porque son bonos contra armadura. Ahí está. Y la regeneración, ¿no? La curación, digamos, que traen aquí los vampíricos. Estas son las constantes que traen los vampiros ya. Vale. Ahí está. Por parte del rival, ¿no? Nosotros tenemos que defender esto a muerte. Tenemos una infantería muy cara, que son estas sirenas. También para curarlas las podemos contar. Acordaros que cuando curar una unidad etérea, aunque hayan muerto varias sirenas, luego como que reviven. Eso está muy bien. Por parte de los hombres bestia, ha metido aquí una buena fila de infantería. Rebaño de gors con escudo por este lado, en el bosque. Por aquí ha traído la unidad de renombre. Ahí están los rebaños de gors, estos así más negritos. Ya los hemos visto también en otras batallas, que hacen muy buena labor. Su daño es brutal. Y aparte cuentan con esta bonificación de un vigor perfecto y un pelín más de liderazgo. Así que, bueno, no se cansan prácticamente. Rebaño de gors por aquí, con almas a dos manos. Esto sí que es mucha tela, el destrozo que nos puede hacer. Pero bueno, de momento todas las unidades que estamos viendo no traen daño mágico. Así que contra sirenas lo van a pasar un poquito mal. Más rebaño de gors por aquí. Una unidad de renombre de los lanceres un gors, los destructores de Dark World. Estos tíos que hacían daño por veneno. Ahí están. También un poco manchados. Habrán rebozado en barro. Más rebaño de gors con escudos por aquí. Y tenemos también saqueadores un gors con ese proyectil. Vale, arqueros baratitos, cutres y nada. Arquerillos. No es precisamente lo mejor que tienen aquí para hacernos daños. Cuentan con tres unidades. Han metido el chamal de rebaño que cuenta con ese despliegue de vanguardia. Por eso está aquí delante montado a un carro. Ha metido la invocación de... Con poca diamantícola, vale. Empezaba que era el de Sigur. Tiene aquí la bandada de muerte para hacer daño en área. Corazón salvaje para mejorar el viento de la magia. Y ya está. Y para hacer daño, bastante daño, ha metido aquí el escuerza alado. Acordaros que este bicho en área, bueno, te desgasta y te hace mucho daño. La última unidad que se metió aquí hace daño por veneno y daño mágico. Si es verdad, con las sirenas. Así que por eso hay que focusearlo nada más verlo. Ahí está. También han traído minotauros con armas a dos manos. Estos minotauros traen bonificación contra grande, perforan armadura y son brutales. Brutales. Aparte que están guapísimos. Hacen un daño brutal. Así que hay que tener mucho cuidado con estos. Ahí están. Dios, qué ojos. La puta madre. Están aquí acompañados por Tauros, el toro de bronce. Aquí ya sabéis, este hombre que lo metieron con este último DLC. Y ha venido cargadito también. Ha traído el cuerpo de bronce para tener resistencia de proyectil. A lo mejor por eso, bueno, ha resistido bastante bien los pepinazos que le estábamos haciendo. Si es verdad que este hombre daño por fuego al estar con el cuerpo porque ha venido con esas hachas tan demoledoras. Me podría haber hecho daño a la unidad espectral. Pero bueno, lo bueno es que lo hemos dejado sin infantería. Resistencia a los daños por aquí con el cuerpo de bronce. Tenemos la bestia sanguinaria que hace una explosión también con daño por fuego. Hachas torturadoras, la constante que da aquí más potenciación al cuerpo a cuerpo y demás. Y la llamada del carnicero que es la constante que después también, cómo no se la va a poner, ¿no? Prácticamente esas potenciaciones son esenciales para él, para chetarlo bien. Y ha traído aquí en retaguardia una unidad de arpías. Ahí están. Unas unidades que, bueno, te pueden joder también los proyectiles bastante fácilmente. Lo que pasa es que, bueno, liderazgo no es que sea muy alto y al no tener armadura pues caen bastante fácil. Son muy caras para hacer una labor muy similar al de unos murciélagos. Aunque lo hacen un poco mejor que los murciélagos, pero la diferencia es muy grande. También ha traído aquí unos mastines, como podéis ver aquí. Mastines del caos con veneno para perseguir algunas unidades y ganar un poquito ahí de velocidad. No hay más unidades en vanguardia. Vamos a la play y analizamos aquí un poco. Nada más darle a play, nosotros vamos a tratar de bombardear a Taurox. Este árbol corre peligro. Taurox está allí. ¡Disparad, Taurox! ¡Está allí! A ver, posicionan un poco. ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! Hostia, no disparan, ¿eh? ¿Por qué no disparan? ¡Disparad! ¡Disparad! ¡No disparan! ¡A puta madre! Empezamos a tirar bombardeos. ¡No disparan, tío! ¡Ahora! ¡Ahora! Hay un disparillo. ¡Me cago en la puta madre! En fin. Tiramos bombetas. Mientras tanto, vamos con la sirena. Ya que por detrás no parecía que había nada. Con la sirena vamos a tener aquí que luchar y aguantar estas unidades que no se nos metan cuerpo a cuerpo. Así que bastante bien. Fijaos aquí, las bombetas sí que se disparan. ¡Uh! ¡Dañito, dañito, dañito! Mirad cómo salen volando. Metemos también el terror. Muy buen daño por aquí. Nos tiran proyectil. Pero bueno, ese proyectil no es para nada molesto. Así que de momento hemos hecho una defensa bastante interesante. También este proyectil todavía va a poder disparar bastante cómodamente a todas estas unidades. Viene también el chamán del albaño. Cuidado que como te engancho con la sirena te reviento. Aranesa y el capitán del vampiro de momento están un poco aquí. Vamos a defender un poquito por el que veía que venían los perros aquí y las arpías. Fijaos el terror ya cómo empieza a actuar. Estas unidades caen aterrorizadas enseguida. Ya te digo, el haber desgastado tan rápido con esas bombetas. Y las unidades de sirenas han hecho aquí una labor impresionante. Por aquí igual hemos conseguido trabar esta unidad para que no nos rodee y se quede aquí enganchada. Ahora iremos a apoyar con esta unidad que se había quedado aquí esperando a hacer daño. Caen aquí buenas explosiones. Estos aguantan más, obviamente. Son la unidad de renombre y nos va a hacer bastante daño. Y bueno, pues está acercando Tauros que al final sí que hemos conseguido hacerle unos cuantos disparillos. Fijaos cómo le hemos quitado casi la mitad de vida. Viene el escuerza al lado que sí que va a hacer daño mágico hay que tener cuidado con él. Así que vamos también con la nuestra general. Ahora para allá. ¡Dios! ¡Qué carga! Ha venido directamente a por los generales. Bueno, vamos aquí a tirarle todos nuestros hechizos para que no se nos escape. Le tiramos la red, ahí está, del pescador. Se queda atrapado. Le vamos a meter un daño brutal. Mientras todas las unidades... Fijaos, fijaos. Es impresionante el daño que estamos metiendo. Vamos busteados a tope. Ahí está. Me tiran también aquí una bandada de muerte. Pero bueno, eso no va a hacer mucho daño. Está el escuerza al lado. ¡Yo, yo, yo! ¡La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida! ¡Desaparece en cuestión de segundos! Tauros viene aquí. Obviamente me hace daño por fuego. Me va a hacer bastante dañito. Tiramos aquí una cabeza de estas... Bueno, un viento de muerte y tal. Reventamos esa unidad. ¡Hostia! El escuerza al lado sale escaldado en cuestión de segundos. Ahora vamos a por Tauros. Aranesa y demás va a castigarlo. Tiene poca vida, así que podemos hacer una buena labor. También estas sirenas pueden apoyar bastante bien. Esperemos que no se empiecen a desvanecer. Y nada, pues como podéis ver aquí, unidades que luego vuelven, ¿no? Pero bueno, podemos aguantar bastante cómodamente. Por ahí también hay bastantes unidades que pueden aguantar. Los cañones ahora mismo ya que disparen a lo que sea. Tauros tiene que caer. Eso es lo que importa. Si los cañones me los revientan, pues nada. De todas formas, yo he girado e intentar a ver si pueden meter algún disparillo. Y aquí viene Tauros. Le mete una buena carga a Aranesa. Bueno, bueno. No creo yo que sea algo muy importante. Tenemos bonificación contra grande. Y nada, pues tío. Un reventón cómodo. Ya se ha quedado sin ejército rival prácticamente. Por aquí prácticamente también teníamos enganchado al carro. Con las sirenas y estos alabarderos de la costa de las profundidades. Y vamos a ver así un poco ya lo que sería. Las bajas. Es que no me ha dado tiempo a mucho. Hay muchas sirenas que han hecho mucho daño. Nada más empezar es que destrozan. Estas han ido a contar... Cator de sirenas para otro lado. Pero bueno, las demás estaban ahí aún. Las bombetas... Muy buena labor. Todavía les quedaban munición a algunas. Así que bastante bien. Joder. Es que todas han hecho muy buena actuación, tío. Bueno, este yo creo que ni ha acertado. Me cago en la puta madre. Este seguro que era el que estaba enfocando nada más empezar. Aquí el único daño ha sido el de Tauros. Si es que no han disparado para otro lado. La Nesa, el Capitán... Bueno. Tauros, por aquí el hechicero. La bandada de muerte y esas carguitas sobre las que han actuado un poco. Fijaos como las unidades de infantería contra sirenas no han hecho nada. Han sido prácticamente noqueadas. El proyectil ese no me preocupa. Para nada. Los perros también se han ido por patas prácticamente del miedo. Las arpías igual. Y fijaos los minotauros ya como estaban detocados. El escuelto al lado que ha durado un suspirillo. Y nada. Bueno, así ha sido la batalla. Es que ha sido un poco breve. Sí que podía haberla dejado un poquito más de rival. Podría habernos hecho el favor. Hubiera durado un poco. Pero bueno. Lo dicho compañeros. Os meto un poquito de lore. Aquí para que leáis un poquito de esta facción. Y la conozcáis. Ejército poco numeroso por mi parte. Un terror bomb. Espero que os haya amolado la batallita frenética y rápida. Y nos vemos en próximos videos, compis. Un abrazo. Hasta pronto. Y gracias por estar ahí. Chao.